Hola, somos Constelación y pues les queremos invitarlas a Xbook Inseguiera, el próximo que es. El 28 de junio, no se lo pierdan. Para que no se lo pierdan. El intermes, el intermes. El intermes, para que no se lo pierdan. El intermes, para que no se lo pierdan. ¡Compate! ¡Nosotros todos! ¡Constelación! Yo soy cabez. Es genial. ¿Qué es lo que soy? Yo soy cabez. ¿Qué es lo que soy? ¡Somos Constelación! ¡Somos! Llega la noche y se despierta la luna. Contecido la piel y sacones como...